Democracia representativa y empresas electorales La democracia representativa legítima la construcción de la empresa electoral, definida esta como el conjunto de actividades humanas encaminadas a la consecución de votos, y con ello a la disponibilidad de decisión y gasto del presupuesto estatal, que, por su naturaleza, sobrepasa el presupuesto de todas las actividades privadas convencionales de una economía doméstica. La empresa electoral implica en el Estado moderno la edificación de estrategias destinadas a lograr captar la atención del votante a partir de posiciones partisanistas, que reducen el debate público a estrategias de comunicación que buscan atraer la atención del elector, especialmente durante los periodos de tiempo previos a las elecciones congresionales o nacionales. Como su nombre lo indica, las estrategias de coordinación son consideradas como una empresa, adoptada por el político de profesión, que en vez de generar procesos de coordinación civil para relaciones privadas, elabora procesos de coordinación civil para fortalecer las estructuras públicas, lo que por su naturaleza desempodera al ciudadano de su rol dentro de la vida democrática. Las tareas del político de profesión están por ello encaminadas por su propia condición, a fortalecer el aparato estatal, en vez de debilitarlo. El representante como funcionario es un agente institucional que por su propia actividad desarrollada requiere del poder institucional que le otorga la figura del Estado, para imponer decisiones sobre la vida pública con la salvaguarda de haber sido elegido por los ciudadanos. El proceso de la empresa electoral, sin embargo, busca en esta instancia justificar el poder otorgado al representante bajo la figura de la elección, que en la mayoría de países del mundo tiene lugar cada cuatro años, y que para una generación implica tomar la decisión sobre elegir a una persona cinco veces en veinte años de existencia. Convencionalmente, una gran parte del gasto público está destinado a abastecer el mantenimiento de los denominados representantes. En este contexto, la empresa electoral justifica su propia existencia a partir del aprovechamiento del erario para cubrir sus gastos personales. En la mayoría de parlamentos del planeta, a su vez, este mecanismo lleva implícito la figura de los asesores, que al mismo tiempo son personas que trabajan para el representante, con ánimo de definir la agenda legislativa, pero que sin excepción ejercen la labor de organizar las actividades logísticas destinadas a repetir el mismo esquema en los comicios electorales del país. Una vez los comicios se dan de acuerdo a los términos establecidos en la mayoría de cartas constitucionales, la ciudadanía es desplazada a sus asuntos privados por períodos que en la mayoría de los casos son de cuatro años, durante los cuales las empresas electorales tienen la libertad de manejar el presupuesto, definir los montos y destinos de inversión, manipular las normas y leyes del sistema a punto de no generar incontrolables demandas sociales, establecer reglas de contratación con el dinero de los contribuyentes, asegurar la distribución de la burocracia, y manejar el poder económico y político del Estado conforme a su agenda privada.